La cuarentena, debido al coronavirus, nos puso a algunos de nosotros frente a los desafíos del teletrabajo. ¿Qué puedo contar de mi experiencia? Bueno, en primer lugar me queda muy claro que para poder teletrabajar bien, es necesario contar en el hogar con un espacio propio, aislado de la dinámica familiar. Una buena conexión a internet y una computadora, idealmente provista por el empleador. En segundo lugar, lo que me parece importante es mantener una rutina. En mi caso me levanto, me baño y me visto como si fuera el trabajo, porque de hecho tenemos también teleconferencias. Estamos trabajando en oficinas virtuales, donde podemos tener teleconferencias, mirar los correos institucionales y también comunicarnos de manera institucional mediante el chat. Me parece que es importante lo de las oficinas virtuales, porque permite esta diferenciación entre la vida laboral y la familiar. También cuando termine el horario laboral, me puedo desconectar de la oficina virtual y reservar mis redes personales para lo que sería la sociabilización, en estos momentos donde uno no puede juntarse con sus amigos, porque tenemos que quedarnos en nuestras casas. Me parece importante también trabajar a la mañana temprano, de manera de aprovechar la luz natural y no generar una presión adicional en la demanda de energía eléctrica. Valoro del teletrabajo no tener que tomar el subte, que suele venir bastante cargado en los horarios pico y pienso que el teletrabajo brinda la posibilidad de descomprimir la presión sobre la demanda del transporte público, sobre todo en los horarios pico. Valoro también poder almorzar en mi hogar, en alimentos más saludables y también eventualmente en familia. Da esa posibilidad del teletrabajo. Lo que me queda claro es que es más factible en determinadas ramas de actividad donde se puede trabajar por objetivos y también en determinadas configuraciones familiares. Muchas gracias.